Muy buenas, en el episodio anterior nuestro protagonista se despierta en medio de una emergencia. A consecuencia del caos generado puede salir de su celda. Por el camino se encuentra con Elías, un preso que lleva media vida encerrado y que tiene un plan de escape. Deben llegar a la sala de control para llamar a una nave en órbita y salir de la luna. Pero para llegar allí deben enfrentarse a unas grotescas criaturas en las que se han convertido los presos y guardas. Empiezo con el episodio 3D de Callisto Protocol titulado Consecuencias. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like. Y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. Ahora, ¿dónde tengo que ir? No lo hice. Pues habrá que seguir avanzando. Lo necesario. Hacer lo que haga falta. Tomar decisiones duras. Como su nuevo alcaide haré lo que sea necesario. Por ustedes. Por esta institución histórica. Por toda la humanidad. Encuentra Elías en la zona de seguridad. Ahora. Sistema operacional. Sin conexión. ¿Qué te parece que no me va a tocar? No. Todos regresen a sus tus edades. Ni siquiera tiene brazos. A ver. Y no están aquí. No. Te estoy llegando. Solo. ¡Va a oración! Pt. Jacob, ¡aquí! ¡Venga colega, mueve el culo! ¡Vamos, Jacob, corre! ¡Qué mierda! ¿Crees que lo retendrá? Pues eso espero. ¿Qué coño son esas cosas? Da igual. Mira, tenemos que salir de aquí. ¿Habías dicho algo de un plan? Sí. ¡Vamos! Vale, mira, algo de salud. Creo que se ha llenado. Jacob, ¡entra aquí! El curativo. Créditos. Más créditos. Y más créditos. Ah, y al final cogió el gel. ¿Por qué te entras? No sé por qué. ¿Qué? No, pero esto no será útil. Lleva eso a la reforja. Úsalo para imprimir una nueva arma. Eso me dará tiempo para meterme en el sistema. Imprime un arma en la reforja. Vale, antes de entrar, a ver si hay más créditos. Sí, 800. Un convertidor. Munición para cañón de mano. El convertidor no me lo puedo llevar porque está al máximo, pero creo que los puedo vender. Los servicios de impresión de la CJU le desean un unido día. Vale, lo primero, vender. Puedo vender el convertidor, este y este. Y puedo llevarme... Ah, lo coge todo, vale. Elija la opción que desee. Vender otra vez este convertidor. Yo creo que con cuatro inyectores era suficiente. Vale, lo único que puedo hacer aquí es crear la pistola BI-55, el cañón de mano. Vale 800 créditos. Que es justamente la cantidad que acabo de recoger de ahí. Un modelo personalizado de pistola de servicio que solo se usa en ferronegro. Utiliza el sistema de armas modulares de la CJU. Pues nada, esto lo que hay que hacer es comprar. Utiliza esta unidad con responsabilidad. Vale, entendido. Necesitaremos una nave para salir de aquí, una que puedas pilotar. Sé de alguien capaz de hackear la red y hacer bajar una de órbita. Lo malo es que está en la UMS en máxima seguridad. Va a ser una puta locura entrar ahí. ¿Te molesta el núcleo? Sí, desde que me lo pusieron... Te puedes sacudir un poco los sesos. Tranquilo, te acostumbrarás. Está claro que conoces bien este sitio. Sí, he tenido tiempo de sobra. Bueno, al tema de la UMS... ¿Vamos para allá dando un paseíto? Ojalá se pudiese, pero no va a ser tan fácil, hermano. Yo llevo aquí mucho tiempo y tú no tienes los mismos privilegios, así que tendrás que dar un rodeo, pero seré tus ojos y oídos y te guiaré. No me dejes colgado. Yo te cuido, a no ser que conozcas a otro piloto. No, me temo que no. Yo te abro la puerta. Tal de la zona de seguridad. Vale, no sé cómo funciona el arma. Ah, sí, botón derecho y ya está. Y el botón izquierdo... Ya está. Supongo que la R será para recargar. Lo típico, ¿no? Ah, tiene mejora. Se lo puede poner cuatro mejoras. Pero espérate. Espérate porque... La CJ1 cubre todas sus necesidades de impresión. Tengo 600 créditos más. O sea, algo tienen que servir. Vale, mejora la estabilidad. 200 créditos. Barrida de control de masa. Desbloquea un ataque nuevo y más potente, ideal para situaciones extremas, donde hacer daño es más importante que mantener el control. Contraataque de bloqueo. Hace que el enemigo sea vulnerable a los ataques encadenados. Aleación de velocidad aumentada. Una ligera carcasa de aleación que mejora la velocidad de combinación, reduciendo el rozamiento aerodinámico. Aumenta la duración del combo cuerpo a cuerpo del oficial en cuestión. Este me gusta. O sea, yo creo que... Voy a comprar ese, el de la velocidad. Y también voy a comprar la estabilidad del arma. Es que si no compras esta, no desbloqueas la siguiente. La mejora del cañón y la munición explosiva. Y la mejora del cargador. Así que esta es obligatoria. Efectado. Impresión finalizada. Y hasta aquí. No, no. Y esto, claro, también fabrica inyectores y fabrica munición. Y luego hay cosas escondidas que serán más armas. Vale, ahora sí. Sistema de apuntado estratégico. Sistema de apuntado estratégico. Con la espada esa. Con la espada esa. ¿Para qué quiero malgastar munición? A no ser... Que no se mueran de otra forma. Que sean más duros. Y con la espada no se mueren. A lo mejor no lo sé. Vamos a probar. Vale, esos son diferentes. Puede que esos no se mueran. No es tan fácil de esquivar, ¿eh? No me deja esquivar. No me deja esquivar. Ahora sí. Vale, puede que sea porque tiene el casco puesto. Localiza la instalación médica. Pero si vengo de allí. No me deja esquivar. No hace falta malgastar munición. Eslízate con sigilo tras el enemigo. ¿Por qué? ¿No lo puedo matar? A lo mejor esto que es... A ver. Un... ¿Cómo se llama? Ah, escuché. Eso es lo que me imaginaba. Lo pillas desprevenido y le das un ataque. Que lo mata. Se aleja. Se aleja Se aleja Es que no sé cuánta munición me van a dar Que solo me quedan 11 y 5 16 balas es lo que me queda Otro Bueno, estos bichos sí Ahí está El curativo, bueno, qué remedio Me curo un poco y ya está Bueno, no sé por dónde Por aquí No se puede romper los cristales Pues nada La parte no Ni te da nada Ni puedes seguir Ah, sí te da algo, vale Algunos créditos Y nada más No se puede romper los cristales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, dice, avanza con Siskilo. ¿Pero por qué? ¿Por el robot? ¿O por eso picho? Vale, creo que se pasa por aquí. Cuando me dé la espalda... Ah, no, no, no. Me ha visto. Creo que no se mueren. Ah, sí, sí que se mueren. Sí que se mueren. Vale, eso es lo que decía antes. Prefiero no malgastar más munición. Esa puerta está cerrada. Uf, aquí hay un montón de... En el anterior no conseguí al final todos los audios. Acceso renegado. No se puede abrir. Necesitarás credenciales de seguridad. Busca guardias muertos por la zona. Encuentra el cadáver de un guardia. Aquí no hay ninguno, ninguno. Sistema operativa sin conexión. No sé si el robot me va a atacar o no. Aquí hay uno. Recoge el implante. Utiliza el pincho para quitarle el implante. Espera, ¿qué? Qué asco. Es la única forma de cruzar la puerta. Aquí haces lo que tienes que hacer. Este sitio... Te cambié de lorito. No me quedaba otra. Los reclusos estaban abriéndose paso por el bloque. Tuve que sellar la puerta. ¿Me recibe alguien? Sí, oficia Jane. ¿Al caí de cobre? ¿Dónde está? Desde mi torre. Observando. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? El fin. De un largo viaje. A ver, este es... Sargento Eric Jane. Muerto. El oficial Jane recibió una condecoración al mérito por su servicio durante el mutín de los trabajadores de absolución en I.O. 2310. Recomendado para operaciones especiales. 2315. Transferido a la prisión de Ferro Negro para el destacamiento especial. Vale, y ahora lo siguiente es... Localiza la instalación médica, pero eso ya lo sabía. Es abrir la lavandería. No, 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 no... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Localiza. Vale. Eso era un ascensor. Vale, en alguna parte Me dice Qué nivel tengo Para poder abrir puertas O eso aquí no importa Hay un bicho ahí dentro Y aquí hay otro Vale, no me lo puedo cargar No me... es que... No me extrañaría que rompiera la jaula Y fuera detrás de mí Y ahí dentro Hay cadáveres Dentro de todas esas bolsas O solo en esa Y los demás hay ropa nada más Por ahí se puede entrar Y por aquí también Da igual uno que otro Vale, se acaba de grabar Eso puede indicar que Estoy avanzando por Por el camino principal Falta que... ah no Es decir, parecía un fusible Pero no Puedo entrar por ahí Convertidor de energía Impoluto Eso valdrá más caro Por ahí también puedo entrar ¿Verdad? Vale, gel curativo Algunos créditos Vale, voy a ver lo que hay al otro lado Mantenimiento Sigue bajando Vale, por debajo no entra Mantenimiento ¿Y esto qué es? Se va a quitar otro He tenido que retirarme Eran demasiados Han capturado a todos mi pelotón Se lo ruego Tiene que enviar a alguien No sé cuánto más aguantará esa puerta A por él Dios No No Este es oficial Pruitt Matos El oficial Matos fue reclutado directamente desde la academia en 2312 para trabajar en la EPFN Aunque los informes iniciales recomendaban su despido Las evaluaciones psicológicas demostraron que era un buen candidato para las vicisitudes del proyecto La alcalde Norton se mostró especialmente interesada Pues No ha acabado muy bien ¿Y aquí qué hay? Punición Bien, bien, bien Vale Ahora tengo 18 más 12 30 30 balas Vale, esta parte ya estaría Mira aquí Esto se supone que se puede romper Oh no No Algunos sí y otros no Pues ese no se puede romper Vale Esta parte ya estaría entonces Ahora faltaría o ir por aquí O seguir bajando Por mantenimiento Ya estaba cerrada Y creo que se ha abierto Porque le quité la parte El chip ese de la cabeza Al Al soldado Así que me da a mí Que el camino principal Será ese Que el camino principal el camino principal es este zona médica vale no se puede ir para atrás me voy a meter voy a entrar por aquí no está cerrado luego había dos caminos ese o este y de aquí puedo disparar no de algún bicho entra por ahí no me puedo defender vale yo puedo volver a subir verdad sí sí no está tan alto pero eso sí esto sí sí me tiro por ahí no voy a poder volver a subir la muerte se acerca no me voy a tirar lo que pasa ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estoy ahora? ¡Ah, mira dónde estoy! Qué tontería, ¿no? Vale, ahora por aquí Y por aquí sigue Pero me pregunto qué pasa si me tiro por el otro lado Voy a seguir a ver lo que hay Estoy en la zona médica Sigue en dirección a la salida trasera Allí contactaré contigo Llega la salida trasera No queda sitio No queda sitio 2.305 Reconocimiento a la innovación médica de oncología 2.315 Transferido a la prisión Por decisión consensuado De la Junta Médica de Europa Relacionada Relacionada con dos citaciones por mala praxis E infracciones del código ético 2.316 2.316 Es una celda de aislamiento Vale, y antes era así Y ahora es así Llega la salida Llega la salida Llega la salida Ah, mira, me va a dar eso, ¿verdad? Me lo va a quedar Tengo uno de los guantes del Capitán Ferris Eso es un GAR A los cabrones de los guardias les encanta Sí, me acuerdo Pero está bien Sirve para un montón de cosas Adelante, pruébalo Uy, lo haré Vale, no me dice cómo Utiliza el GAR para agarrar objetos Botón derecho No, pero esto es disparo No, pero esto es disparo No, no, a ver GAR, generación autogravitacional de retención Un generador de campo de gravedad En miniatura que utiliza los oficiales De los correccionales de la CJU Para apaciguar a los reclusos Y manipular objetos Tiene un montón de mejoras Tres, seis, nueve Vale Vale, pero no dice cómo usarla No sé cómo se usa Aquí dice botón derecho Y luego botón izquierdo Pero sé disparar Voy a gastar una bala Aquí hay un posible Aquí hay un posible ¿Qué está pasando? No lo sabemos No lo sabemos Sujétalo Voy a ganar un personal ¡Puede prisa! Quiero un pisionero ¡Puede la madre! 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 No No A lo mejor hay que usarlo No No sabían lo que estaba pasando. Alvo, estaba infectando a la gente antes del brote. Utiliza el GAR. Ah, es botón central. Botón derecho y botón central. Ah, sí, vale. Vale, 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 ya lo veo. Ya sé cómo se usa. No, 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 no. No, no, no. Era eso. Actualización del estado de inventar esto, pero no sé lo que es. Pack de batería de GAR. Ah, que gasta batería el trasto este. Y no tengo espacio. Vale, voy a soltar el convertidor. Voy a llevarme el pack de batería. El GAR se irá recargando de forma paulatina, pero también se puede recargar rápidamente con una batería de GAR. Si el GAR se queda sin energía mientras se sujeta con él a un enemigo o un objeto, lo dejará caer. Eso ya lo vimos antes. Vale, por eso se cayó. Si hay una batería en el inventario, el GAR la consumirá de forma automática para recargar el medidor azul que Jacob tiene en la nuca con la energía que le queda al GAR. También es posible utilizar la batería de GAR de forma manual desde la pantalla del inventario. Estas se fueron recoger del entorno, pero también de las cajas de botín y cuando los enemigos las dejan caer. Vale, entonces eso azul que tiene encima de la vida es el GAR. Entonces, como está gastado, lo voy a usar, la batería, ahora está entero y me llevo esto. Este ya lo pisé. ¿Y al otro? Vale, cada vez que lo uso... Ahí se ven. Una, dos, tres, cuatro, cinco cargas. Cada vez que lo uso gastar una carga, me imagino. Vale, aquí hace falta... Pero está roto. Aunque le ponga el fusible... Ahí viene otro. Había otro. Y he visto otro por el fondo. El curativo. Y créditos. Ah, ha quitado el roto. Vale. Ha quitado el que estaba roto y ha puesto el nuevo. Ah, que batería. Uf, las baterías no sé yo. Quiero comprar más huecos. Me hacen falta. Balas. Más balas. Más balas. Más balas. Más balas. Más balas. Ya no tengo más espacio. No lo he leído. No lo he leído, pero supongo que esto será para vender. Sí. Elija cuanto quiera. Vender. Vale. Ya tengo demasiados inyectores. Con tener un par de ellos, a lo mejor es suficiente. Unidad conectada. Mejora el cargador de alta capacidad. Doscientos. Eso está bien. Mejora el daño de munición Magnum. Bien, está bien. Es que todo está bien. A ver, puedo comprar doscientos. Este no. Pues voy a mejorar el cargador. Me sobran doscientos que me puede servir para nada, ¿verdad? Para nada. Ah, el guante. Mejora de energía pequeña, mejora de velocidad de recarga, mejora de velocidad del gas. Vale, ahora como tengo el cargador más grande, se supone que puedo recargar y quitarme un hueco de aquí. Y me voy a llevar el pack de baterías por si acaso. Es que... Es que me parece que tengo demasiado... Creo que ahí hay un inyector. Y creo que tengo demasiados inyectores. Vale, acá... Acabo de guardar. Vale. A ver, acabo de guardar. Sigo teniendo en la cabeza... A ver si sé llegar. El sitio aquel donde no quise saltar. Como se ha guardado ahí... A ver si sé volver. Me pica la curiosidad. Ay, no puedo. Qué raro. Qué raro. En los otros sí se podían sacar otra vez. Pero en este no se puede sacar. Eso significa que ya no puedo volver. Qué rabia. Pues nada. Seguiré con la incógnita de qué pasa si me tiro por ahí. Vale, por aquí. Por aquí, por aquí. Hay un bicho ahí, ¿verdad? Parece grande. Ah, no. No. Dios mío. Uf, a ver quién ha hecho esto. Busca un ascensor. Estos han sido los presos, los que han hecho. Yo creía que había sido algún bicho, pero no. Estos han sido los presos. Los que han colgado a todos los guardias. Vale, este hombre es... Este. Dutch Seabons. 2313. Amonestación por repetidas quejas de recluso. 2316. Investigación oficial por muerte accidental de recluso. Tras investigación de los medios de la CJU. 2318 transferido a la prisión de Ferro Negro tras investigación de asuntos internos. 2319. Reconocimiento por méritos en el trabajo. Vale. Todos los guardias y los médicos que hay aquí no son buena gente. Por eso están aquí. Estarás cacharrado. Entra. Puedo dirigirlo desde aquí. ¿Estás seguro? Voy a bajarte con mucho cuidado. Sí, ya verá. Los frenos no tienen buena pinta. ¡Elías! Estoy en ello. Uno de los motores se cortocircuito cuando transmití la energía. ¡Para este trasto! ¡Para! ¡Elías! El sistema no responde. Tienes que hacerlo en manual. ¿Para qué? ¿Cómo? ¡Mete lo que sea en el freno! ¡Para! ¡De prisa! ¡No! ¡Para! 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 ¡Chaykov, ¿sigues ahí? Sí. De milagro. Tengo que descubrir por qué el sistema hace cosas tan raras. Reinicie la energía ahí abajo y ve al otro ascensor. Ya casi estás. Otro ascensor. ¡Para! ¡Qué coño! Encuentra una manera de salir del sótano. ¡Para! ¡Suscríbete! Una bala Vale, supongo Supongo que habrá que quitar ese fusible ¿Pero para qué? Hace falta un fusible, no quitarlo Ah, otro de estos Uff, hacen bastante daño, ¿eh? Y le voy a usar Un inyector Ahora me puedo llevar la bala Vale, tengo que tener mucho cuidado con esos bichos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso es uno Más munición ¡Suscríbete! 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 Vale, al menos me ha dado salud Munición 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 Voy a soltar Ah, este que tiene ¿Ya? ¿Ya? Ah, porque ese no tiene audio Ah, vale Ah, vale La parte de arriba lo que es es simplemente sacarle el chip de la cabeza Sin audio Sin audio en este caso Vale, a ver Vale, a ver Voy a soltar el pack de baterías Que es que no lo estoy usando eso Y me voy a quedar Y me voy a quedar Con el convertidor de energía Que son creo que 200 créditos Que es dinero, ¿eh? Luego tenemos ahí más balas Por si me hace falta Ahora mismo tengo 12, 24, más 34 Son 58 balas, ¿no? Es lo que tengo Oh, ahí hay un bicho Creo Ah, pero eso no me importa Me importan los que están ¿Qué le ha pasado? Vale Le acabo de arrancar la cabeza de un disparo Y sigue de pie ¿Y cómo sabe dónde estoy? ¿Cómo sabe? Aún sin cabeza puede hacer eso ¿Dónde estaba? ¿De dónde ha salido este? ¿Dónde estaba? Ha salido Ha salido de aquí Préditos Más créditos Ah, no Es el total Vale Vale Yo estaba sumando mal Los 30 que está ahí es el total Incluidos los que tengo aquí Son 10 en la recámara del arma Más 20 en el inventario Son 30 Este es el total Creía que en la recámara del arma Había los 30 Pero no Hay dos No me puedo esconder ¿Verdad? En ningún sitio Me van a ver Así que no los puedo pillar Por la espalda Ahí ven ¿Puedo huir? Puedo huir Pero ellos me van a seguir ¿No? No Voy a usar Sí Bien, no he pisado Sí Este no lo maté yo Ah, mira No tenía que haber gastado Un inyector de salud Pero bueno Es lo que hay Ya no sé qué cajas puedo romper Y cuáles no Esto seguro que explota Y no me he dado cuenta Posible de la puerta Bien Ahí hay un fusible Pero también encontré otro Vale Vale Entonces ¿Cuál es el correcto? ¿O el camino principal? ¿Este? ¿O el que está aquí? Vale Le voy a soltar El pack de batería No, aquí no Ahora no Ahora no me acuerdo Dónde estaba No ¿Dónde había que colocar el fusible? No ¿Por qué? ¿No? No 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 Aquí. Vaya, no tengo más espacio. Anda que no necesito desbloquearle espacio, ¿eh? Me hace falta. Plano de arma de ensayo. Encima me la tengo que llevar en el inventario. ¿Qué hago? Si hubiera cerca una impresora... ¿Qué hago? Suelto... Suelto esta munición. Suelto un inyector y me llevo... Hostia, es que... ¿Qué me hacen falta? A ver, voy a soltar... El inyector y estos cuatro... Las cuatro balas. Me quedo con el convertidor de energía y con el plano este. Un plano de un nuevo armazón de armas. Cárgalo en una reforja para desbloquear la posibilidad de imprimirlo. Pues sí, sí lo quiero. Vale, estaba pensando... Que si saco los dos objetos de aquí, no voy a necesitar el fusible. Vale. Dejame. Dono. Dejame. Que si saco los objetos de este tipo de dinero. Dejame. Dejame. Apera. Dejame. Suscríbete de nuevo. Dejame. 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 Ahí, el fusible también me lo tengo que llevar Menos mal que el fusible no ocupa espacio Porque lo único que me faltaba era eso Ahora puedo irme Si me acuerdo Hasta aquí Y no sé si voy a poder volver Porque... Y ahí es donde acabo de entrar, sí No sé si voy a poder volver Reúnete con Elías Me da a mí que no voy a poder volver Mira qué tamaño tiene eso Elías, estoy en el ascensor, ya veo la VMS Elías, ¿estás ahí? Elías, ¿me oyes? Me siento no haber contestado, ¿vale? Estaba ocupado Esas cosas lograron entrar Estaban destrozando a todo ¿Todavía podemos entrar en la VMS? Sí, pero está con la energía de emergencia Tendré que entrar manualmente Tranquilo, puedo llevarte hasta allí Voy a activar la vagoneta Te llevará al otro lado Viaja en la vagoneta hasta la UMS Pero aquí tiene que haber Dime que hay un... Una reforja de esta Aquí Unidad conectada Cargando planos Carga completada Y el plano que acabo de cargar ¿Cuál es? Este Escopeta Arma de ensayo Un prototipo de escopeta A una mano No hay tiempo que perder, Jacob Sí, ya lo sé Que se está probando En Ferro Negro La desarrolló la división independiente De artillería De IO Vale, se puede comprar por 800 ¿Vender? Puedo vender Esto Puedo vender esto La vagoneta, Jacob Sube Sí, pesado Vale, ahora tengo tres espacios libres Dos Dos espacios Vale, no sé si lo que voy a intentar Tiene sentido o no Pero si puedo volver a recoger Los dos objetos que me dejé atrás No puedo Vale, me lo imaginaba Ando, espera, espera No, no puedo Vale Oye, hasta se ha quedado allí Venga La vagoneta La vagoneta esa Yo creo que aquí acaba Esta fase Que sí, pesado Vale ¿Qué dinero tengo? Cubre todas sus necesidades de impresión 816 No sé si No sé si comprar esto O seguir comprando aquí Estoy usando mucho más La espada Así que Tendría más sentido Mejorar la espada Contraataque de bloqueo Barrida Sí, mira También barrida de control de masa La vagoneta Jacob Sube Venga Esta también Ya está Contraataque de bloqueo Tras bloquear con éxito El último ataque de un enemigo Pulsa el botón izquierdo del ratón Para ejecutar un ataque por debajo Los ataques Por abajo Infligirán daño Y derribarán al enemigo Vale Después de un bloqueo Ataque cuerpo Cuerpo potente Pulsa el botón central del ratón Para realizar un ataque Cuerpo cuerpo potente Los ataques Cuerpo cuerpo potente Tardan más en prepararse Pero inflingen más daño Pueden alcanzar a varios enemigos Y hacen que retrocedan mucho más La vagoneta Jacob Sube Contra Contra ¡Buenita sea! ¡Eso! ¡Eso! Ese es el ataque por debajo. Muy bien. Tendrás que encontrar el modo de reactivar la energía. Sí, estoy buscando. Vale, restablece la energía. Esto no se rompe. Pack de baterías, que no las estoy usando, así que... Vale, esto tiene puesto dos fusibles, uno aquí y uno aquí. Pero no sirven para nada. A no ser... Que haya que usar... Que por eso está el pack de baterías aquí. A ver... Hay que usar eso. En algún sitio. Oh, no. Hay que subir por aquí. Vale, hay que quitar los dos fusibles y ponerlos aquí. ¡Vamos! 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 Utilizar el guard para agarrar los enemigos. Termina un ciclo. Prepárate para pelear. Por eso está el pack de baterías. ¡Vamos! ¡Ay, no. No llegó! Se descargó. ¡Aaah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, me caí! Vale, ¿alguien más? No sé si tendría que curarme ¡Ah! 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 Ahora sí. Busca la sala de control. Tendrás que rotar la estructura para llegar a la celda. Encuentra la sala de control de la UMS. Durante el procesamiento, Song asaltó y envió al hospital a dos miembros del cártel Lathos. Se recomienda utilizar el sistema cinético de celdas para toda transferencia de la UMS. Con el fin de evitar futuros incidentes con reclusos de similares antecedentes criminales, temperamento y tamaño. Claro, es que mide cerca de metro noventa. Vale, yo creo que quizás me hagan falta... No, no me hacen falta los fusibles. Por cierto, por cierto. Aquí tiene que haber un montón de cosas, ¿eh? El curativo... Siempre se me olvida. Antes de curarme, mirar a ver si esta gente tiene... Vale, voy a usar... El pack de baterías este... No, no se puede porque ya está cargado al máximo. Un inyector bien. Vale, con dos inyectores está bien. Un inyector bien. Vale, con dos inyectores está bien. ¿Y ahora qué? Ah, que está abierta ya. Bueno, me voy a llevar el pack este porque tengo espacio. Si luego me quedo sin espacio, suelto uno o los dos. ¿Y a esta qué le pasa? ¿A dónde vas? Activa los controles de la UMS. Vale, antes de activar los controles... Esto está cerrado. Aquí hay un convertidor. Aquí hay una reforja. Vale, voy a vender el convertidor. No merece la pena vender el pack de baterías porque te dan solo 10 créditos. Que es muy poco. Así que nada. Ya está. Listo. Vale, ha funcionado. Ahora al panel de control para que puedas abrir la celda. Voy para allá. Baja en ascensor hasta la celda. No. 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 Que raro que solo haya uno. Ya me extraño a mi. Are. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Libera a la persona reclusa Ahí Vale, este si lo piso me hago daño Está en llamas No Lo he encontrado Funciona Bien, llego enseguida No está Y no está Elía, seguro que esta es la correcta Sácame de aquí ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué cojones está pasando? ¿Sabías que era ella? ¿Buscábamos a esta tía? Mira, solo sabía que era alguien que podría ayudarnos ¿Y por qué iba a ayudaros? Llevo aquí media vida Lo sé todo acerca de este sitio Puedo llevarlos al hangar O sea que tú podrías hacer bajar una nave Y él podría sacarnos volando Podemos lograrlo, solo tenemos que colaborar Gracias Prefiero probar por mi cuenta ¿Pero te puedo dar un consejo? No confíes en él No es lo que parece Alento Elías Te lo juro, Jacob No tenía ni idea de quién era Pensaba que lo sabías todo de este lugar Sí, yo también ¿Y ahora qué? Ahora estarás atrapado ahí hasta que la celda se acople Lo que significa que yo puedo subir al tranvía Pero tú no No, no pasa nada Necesito que vayas al reciclaje, ¿vale? Contacta conmigo cuando llegues Transferencia de datos completada Espera ¿Qué cojones es eso? Es una ayudita Ya te vendrá bien Tú confía en el plan, ¿vale? Nos vemos pronto Vale ¿Y ahora cómo salgo de aquí? No sé salir Ah, vale ¿Qué cojones es eso? ¡Suscríbete al canal! Llega hasta la estación del tranvía Otro de estos Ah, no le di Ay, esos bichos que Es el que me saltó antes a la cara Voy a llamar al tranvía Tendrás que escabullirte Por donde has venido Busca la ventilación De la esquina opuesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Genial Genial No lo había visto ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Y este es esa caracosa? Sí A veces se pone a mirar algo y no sé por qué. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé de dónde viene. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Mejor no Vale, pues habrá que esquivarlo Vale, a ver lo que hace Vale, da la vuelta por ahí Ah, me oye De amenaza extrema Me oye Vale, y si voy haciendo eso A ver, voy a probar a matarlo otra vez Vale, pues sí No es tan difícil de matar Sobre todo pudiendo Esconderte detrás de algo Y tú no me das nada Dame algo Ah, sí Decodificador Y esas que se pueden vender Vale, espero que sea caro Munición Otro Ah, no, no Esto es un bicho de estos Ah, no, no Vale Vale Vale, cuánta munición me queda Dieciséis Dieciséis balas Yo he llegado al tranvía Contacta conmigo cuando llegues al punto de control Sal de la estación Y hay algo Una última cosa Ahí dentro hay una trampa Para impedir que nadie se fogue Vale Vale, por ahí había algo ¿Cómo llegó a esa zona? ¿Cómo llegó a esa zona? Dudo mucho que se pueda llegar No, no creo que se pueda llegar Simplemente es un armario Simplemente es un armario que han puesto ahí Pero no creo que pueda llegar hasta esa zona Esa es la trampa Vale Vale Va a venir eso Girando Si me pilla me va a destrozar Entonces tendré que ir corriendo Y escondiéndome Ahí Luego ahí Me tira Vale Vale No va y vuelve constantemente Es cuando detecta algo Cuando detecta un movimiento Alá Creo que ha pillado un bicho ahí Elías, lo logré, estoy en el punto de control Bien, ahora ve a la ventana y dime qué ves Nieve Un panorama acojonante Sí, lo has clavado, tío Se avecina una buena tormenta Será mejor que no nos pille desprevenido Sí, la veo También veo el hangar Ese es nuestro billete de salida Sí, hice muchos viajes desde allí Parece que fue en otra vida Y volveremos a esa vida, solo hay que seguir con el plan Así que vete moviendo el trasero hasta la cúpula habitacional ¿Y cómo le eches voy a llegar hasta allí? Nadie ha dicho que iba a ser fácil Pero ya sabes, confía en mí ¿Qué quieres decir con eso? Antes trabajaba ahí abajo, investigando, podría decirse Hice algunas grabaciones El software que he cargado en tu núcleo Las activará cuando te acerques Solo sigue lo que dicen y llegarás a la cúpula ¿Y luego qué? Te recogeré en la estación de trenvía Chupado Muy bien Estaré en contacto No, no creo Vas a viajar bajo tierra, tío No tendrás señal hasta llegar a la cúpula Menuda sorpresa ¿Oye algo más que no me hayas contado? Mira, tú ponte en marcha, ¿eh? Debería haber una escotilla cerca Y oye Suerte, Jacob Sí, lo mismo, tío Vale Encuentra la escotilla Será esa Por ahí no puedo salir Y no se puede pulsar nada Ni Ni llevarme nada Pues ya está No se puede pulsar nada 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 Gracias por ver el video.